Para Esteban Ruiz la salida. 35 minutos después de esta que puede ser importante. Parrugo, si puede ser, viene... ¡Viene! ¡Viene! ¡Poderoso! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Gol! ¡Del poderoso! ¡Independiente Medellín! ¡Juan Fernando Quinteros prendió! ¡El balón que lo inicia Parrugo! ¡Juan Fernando en el pise y corre! ¡Y Cristian que hace un golazo! ¡Marrugo para el poderoso de la montaña! ¡Se rompe el celofán en el estadio Atenasio Girardot! ¡El poderoso de la montaña tiene uno! ¡La equidad tiene cero Camilo Sixto! ¡Ewires por el canal que todos queremos! La importancia de adaptar individualidades en el momento que puede ser colectivo. Toma la pelota, Marrugo, se acompaña con su socio que ya animaron a perezas, le mete un pase como lo sabe meter Quintero con su guante fino de pie a la izquierda y qué buena definición. Lo coge caminando, sin apuro. ¿Otro lo hubiera reventado? No, este es preciso. Ese es el fútbol de Medellín. Tanto por ahí pierde la pelota, por ahí desaparece.